Hola amigos de reality chismes y más amigos hay reacción de parte de Mane después de escuchar la versión de Karime sobre por qué se pelearon y distanciaron y es que el tema de Mane amigos salió porque es un tema bastante recurrente en la casa de los famosos propiciado principalmente por Adrián Marcelo que al parecer es muy fan de Acapulco Short de hecho le preguntaba a Potro sobre detalles de la pelea de Mane con Dania u otras cosas acerca de las temporadas de la Cash Short entonces pues también salió el tema de Mane y ahora que entrevistaron a Karime en el programa pues ella detalló que la enemistad surgió de tiempo atrás cuando Mane aparentemente le había bajado en Sugar Daddy que desde ahí como que le guardó rencor se hicieron de palabras y también pues deja en claro que pues queda la posibilidad de que se pudieran quizás reconciliar o si no reconciliar por lo menos llevar bien ya que no le guarda rencor a Mane aunque pues tuvo presente el tema de Sugar y también señala que en sí su separación fue por un tema de hombres que fue esa razón por la que se volvieron distantes además de que cada una despotricó en contra de la otra Mane ha sido tan mencionada que ella pues tuvo que salir a hablar sobre esta situación y lo hizo a través de su grupo de WhatsApp su grupo de difusión comentando lo siguiente wow y más wow así que después de todo lo que mandaron todo lo que amablemente me envían ustedes para enterarme del chisme me siento altamente halagada de que hablen una y otra vez de mí en realidad pensé que solo sería una o dos veces mencionada pero lo que vi hoy que pasó ayer oh my god a veces olvido lo importante que soy para las personas y como puedo marcarlas de por vida no cabe duda que soy una perra ama y señora comentó Mane y es que pues sí Karime se una de la lista de personas que dicen que Mane les habría olvidado la vida prácticamente como en su momento su tía Leslie entonces por eso Mane hace referencia a esta situación y bueno después Mane sacó otro mensaje diciendo que estaba siendo funada por parte de el fandom de Karime que se está tomando mucha fuerza pero finalmente era su decisión expresarse sobre todo lo que estaba comentando Karime en un programa que se transmita a nivel nacional amigos y bueno Mane ahora no está muy activa Mane estuvo desaparecida desde hace ya tiempo atrás y esto fue porque se hizo una cirugía en la nariz ahora está en recuperación pero próximamente ella saldrá a dar más detalles y seguramente va a hablar más sobre este tema porque sigue siendo muy recurrente el tema de Mane y Karime en la casa de los famosos México que tal amigos y bueno amigos suscríbanse para más noticias